Yo sigo, estoy en el municipio de Chalchuhite, Zacatecas, y voy rumbo a Las Bocas, voy a dejar unas despensas, también acá que manda Angie Morán, acá para la señora, ay por cierto ya se me olvidó el nombre, pero aquí vea el Chagomóvil, Dios quiera y pronto ya traigamos el otro, que juntemos para dar el enganche, pero vea, vamos a Las Bocas con, ay Dios mío, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la viejita? Vea, vea Las Bocas, esta es Hacienda Las Bocas, Hacienda Las Bocas, en su tiempo dicen que fue muy rico todo esto, oiga esta Hacienda, hoy solamente, solamente las ruinas quedan, para que vea, que no, no todo dura por siempre, la belleza, por eso, la belleza debe ser interior, Y me preguntaron, ¿ya eso a qué viene? Pues no sé, pues no sé, pero todo, de todos modos, vine, estar bajo las sombras de estos arbolotes, disfrutando ya de un culé o de un tan, ya no de una cerveza ahorita, Pero, pues aquí vamos nosotros, vea, me voy a regresar para atrás, oiga, me voy a regresar para atrás, no, regrésate para adelante, ay no me caigo a la peinada también yo, mire, vea las, mira, vea nada más, vea usted nada más, y yo voy a Las Bocas, eh, bendito sea mi Padre Dios, Es que bonito está todo esto, para adelante, chago, me voy a regresar para atrás, voy a calentar agua caliente para bigotarme un café, sentarme ahí, quitarme los zapatos, que se me refresquen las patas geriondas, Que se me aflojen los callos, los talones, la cáscara, ahí ya ve cómo las guarda uno, todos los talones, escabrosos, digo escabrosos, escamosos, como piel de cocodrilo, pero bueno, vámonos a Las Bocas, arre mi chago móvil, arre, híjole, bendito sea mi Padre Dios, que disfrutamos de la libertad, Oiga, ay Padre, no dijimos tanto, chago, no dijimos tanto, y seguimos recorriendo caminos, terracerías, como estén, para el chago móvil, no hay fronteras, estoy en el municipio de Chanchihuite, Zacatecas, México, y agradeciendo a todos ustedes, paisanos, que ahorita muchos, pues están sufriendo el estrés, se pasean del baño, a la sala, a la cocina, los que se bañan para ir a la sala, ahorita, ahorita, se acabó, se acabaron las prisas, ahorita, ya no hay prisa para levantarse, no hay prisa para ir al baño, no hay prisa para peinarse, no hay prisa para almorzar, no hay prisa para bostezar, y mire, Señora, ¿cómo está?, ¿qué anda haciendo?, ¿mande?, ándele, venga para la despensa, Pues nosotros, déjennos, ya, vaca, tú gobiérnate, vaca, gobiérnate, y ahí la entra, ahí te alada, da, Mire usted, qué bien con su delantal, le da, ¿Usted es de aquí de las bocas?, Ándele, mire donde me la vine a topar, Con cuidado, No, 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 esto lo mandan los paisanos, Ah, sí, por eso le digo, pues al llegar ahí con ella, pues ahí se queda, No, 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 esto lo damos, no, no, esto lo damos a otros personalmente, Ah, bueno, No, esto no, Esto no, no, no olvides, Y que lo dejemos nosotros ahí con la delegada de todo, Ah, bueno, así está mejor, Mire, hasta su bolsita económica, Mire, Ándele, Mire, buena despensita, ándele, Para encargar mi filito y mi tomate, cuando Dios me dé con qué, Ándele, ahí le mandan los paisanos, Ay, Angie Morán, Muchas gracias, Ahí le pide, en sus oraciones, ahí les pide por todos los paisanos, Sí, no que no, Gracias, Cuídese mucho, Ándele, igual, Voy con la señora, ¿cómo se llama?, ¿La delegada?, No, la viejita, que es más viejita de ahí, Ramona, Doña Ramona, ¿Cuántos años tiene, Pues yo ando para los 100, casi, Voy con ella, Ándele, pues, Dije, ahí le llevo una despensita también a ella, Ándele, sí, señor, gracias, Dios me la bendiga, cuídese, Ándele, bueno, paisanos, pues vea, Acá andamos en las bocas, aquí, Ya le dejamos su despensita, Está bueno el polvo, Y yo sigo, Sigo brinco, Oiga, si me aflojaron todas las chichis, Mire, con tanto brinco, Y me brinca el menudo, Las chichis, Ya las tengo más aguadas, Que la gelatina pronto, Híjole, Híjole, Bendito sea mi padre Dios, Ahí anda otro tío por allá, Bueno, pero dejen llego, Dejen llego a las bocas, Ay, En serio, O sea, miren, Se me afloja el menudo, Se me salen unos pedos, Pero sabrosos, Sabrosos, Así con olor a, Ahí está, Fiate, Ay, Dios mío, Y vámonos a las bocas, Chalchihuites, Zacatecas, México, Gracias a ustedes, Paisanos, Dios les bendiga, A ustedes que mandan todo esto, Ajá, Ay, No miren la chicha, En serio, Me zangolotean, Ya está a juego, Aguantes con ellas, En serio, Eh, Mira estos caminos, Vámonos, Chago, Vámonos, Vámonos, Pues vea los mezquites, Floreando, Verdes, Verdes, Y ya estoy ingresando yo, A lo que son las bocas, Aquí estamos ya, Adentrándonos nosotros, Esto es en el municipio, De Chalchihuita, Zacatecas, México, Ahí va la hermana, Doña Ramona, Ay, Deje, Oiga, Vengan, ¿Cómo están? Ya llegué, Ya llegué, Doña Ramona, Ramona, ¿Dónde? Ramona, ¿Dónde? Ahí está quebrada, Adentro, ¿Se quebró? Se lo quebró, Adentro, Oiga, Que te metas, ¿Por qué? Porque no la voy a grabar, ¡Gobiérnate! ¿Cómo no va a venir? ¿Por qué, Mija, ¿Qué pasó? Se quebró, Ramona, Se quebró, Allá está saliendo, No, No camina, No camina, Nada, Ay, Dios mío, Aquí adentro, Aquí andaba batiendo, Se quebró su pierna, Se quebró, Allá adentro, Se quebró el brazo, Ay, Dios mío, Ay, Dios mío, Dios mío, ¿Qué tendría? Pues mira, No paro, Oiga, Sí, Sí, Pero ya estoy aquí, Sí, Güey, A ver, Ahí se hace una despensita, Híjole, Por las desigües, Híjole, No, Mira, Cómo nos ha ido de perla, ¿Dónde está? Acá, No, Si no se mueve, Si la movemos, Se mueve, Si no, La bajamos de la cama, Por la calor, Por todo, Para que no haya llor, Y grita, Porque, A ver, Pasamos, Ya se desespera, Bueno, Paisanos, Doña Ramona, Se nos quebró, De pies y manos, Mira, Ahí está, Él, Si no me da para, ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué viene? ¿Cómo está, Madre? Mala, Mala, Me quebré, No, Pero no llore, No llore, Siéntese, Ay, Dios mío, Gracias, Dios me la bendiga, ¿Sí? Siéntese, Sí, Gracias, Siéntese, Siéntese, Ah, Qué cosa, Se quebró su pie, Y su, Y mi mano, Y mi mano, Enválida aquí, Y mi mano, Nomás, Con su protección, De todos, Ay, Dios mío, Su pie, Bueno, Paisanos, Oh, Pues aquí ando, Dando la guerra, Vengo a verla, Nada, Nada de verla, Nada, Nada, Y quiero navegar usted, Quedamos contentos, El día que viene, Quedamos contentos, La navegan, Sí, Sí, Entre todos, Entre todos, Entre todos, Porque una noche, Y que parece, Que no amanezco, De más, Ay, Dios mío, De mi vida, Ay, Le traigo unas despencitas, Muy bien, Dios se lo paga, Dios se lo paga, ¿Usted la recibe? Sí, Yo la recibo, Vamos, Pues déjese, Las entrego aquí a su hermana, Y luego también las de ella, Le doy a ella, ¿Ya se va? No, Ahorita vengo, Ahorita vengo, ¿Eh? No me dejen sola, No madre, Le dice a mi pastor, Lo que me pasó, Ahí va a ver, Los paisanos la van a ver, Vengo pronto, Yo pienso, Sí, Va a ver, Ahorita vemos, A ver qué hacemos, Ahorita vemos madre, Ahora me toca el doctor, Y no me puedo mover, Porque no tengo, Le toca el doctor, ¿A dónde? A Guerrero, Ándele, Ahorita vemos eso, Porque es una de todos, ¿Cuánto le cuesta el doctor? Mil quinientos, Cada vez que voy, Ay, Entre todos, Un granito, Entre todos, Ahorita ponemos nuestro granito de arena, Nosotros, Mi pastor, Y todos ustedes, Que no me voy, No, Ahorita vengo, Agárrenla de su hermana, Agárrenla, La bolsita de esas, Para que la puedan utilizar, Ándele, Ándele bien, Ándele, Agárrenla de ella, Oiga, Pero a mi nueva, No, Pues no sale, Eso no era, Acá anda lavando, Déjeme hablar, Andaba lavando los chistes, Pues háble, Si le doy, Pero que venga, Pues coma, Sí, Pues coma, ¿Verdad? Llévasela a tu mami, Llévasela a tu mami, Mija, ¿Eh? Ándele pues corazón, Llévesela, Las bocas, Chachuhuita, Zacatecas, México, ¿Qué anda haciendo tía? Posando, Navegando, Ahí agárrenla despencita, Ándele, Agárrenla y corra, Pero no tan recio, Porque se me cae, Agárrenla, Agárrenla, Vean usted nada más, Su bolsita ecológica y todo, Ándele, Ya se llevó su despensa, Ándele, Ándele, Yo aquí estoy, Y ya me voy, Tengo que seguirle, Mija, Mire, Es mi trabajo, Le voy a dejar esto, Tenga, Le voy a dejar eso, Ahí está, Mi granito de arena, Es su granito de arena, Para tu quebrada, Dios, Dios a los paño, A ver si al rato los paisanos, Se van a poner guapos también, Va a ver, Díganles que lo necesito, Paisanos, Ahí está Doña Ramona, ¿Cuántos años ya? ¿Cien? Ya voy para allá, ¿Sí? No van a ir cinco, Ay Dios mío, Vean paisano lo que es la soledad, Dios mío, Andarla navegando, Ustedes como hermanas, Hijo, Mira que triste, Hay ratos que se desespera, Uno no es tan bueno, Uno en esta vida, Y digo, Ay Dios mío, Pero por qué, Nos tocó este fracaso, Pues ahí está, Paisanos, Yo ya me voy, Miren, Ahí está solita, Quien le haga el favor, Ahí grita, Y se desespera, Acostumbrada, Se desespera, Se desespera, Sí, Cierto, ¿Su pie de derecho? Pues aquí, Sí, Es el derecho, Y su mano izquierda, Ahí está, Ahí está, Ahí está quebrada, Doña Ramona, Estoy en las bocas, Chalchuhuita, Zacatecas, México, Ya me voy, Madre, Echame tu bendición, Echame tu bendición, Que Dios lo cubra en el camino, Y lo saborezca, Y diga su casa feliz, Para todos, Personas que me aprecian, Y me quieren, Me los favorezcan, Me los defiendan, Y todo mal, Sombra del Señor, Rampero, Ave misteriosa, Su sombra, Me los cubra todos, Poderosa, La bendición de Dios, Padre, La bendición de Dios, Y con la bendición, De Dios, Espíritu Santo, Que los defienda, De todo mal, Nuestro pastor, No nos olvide, Con su poder santísimo, Ahí está, Paísano, La bendición para todos ustedes, Muchas gracias, Su bendición para todos los paisanos, Que nosotros ya nos vamos, Su bendición, A todos los paisanos, A todos los paisanos, Amén, Ya me voy, Amén, El Espíritu Santo, Dios los ayude, Y los socorre, Que nunca les pasen, Y los ayude, Sí, Acompañado de Dios, Ahí voy, No nos olvide, No nos olvide,